¿Qué podría hacer para ser mayor? Se preguntan muchos niños que no saben del amor Si no sabes bien dónde está el reloj Solo busca esos momentos que tu tiempo se fumó ¿Para qué buscar una solución? Eres joven, frágil, débil, eres carne de cañón ¿Me vendría bien alguna canción Que no hablará de problemas bajo un sucio rock'n'roll Bajo un sucio rock'n'roll ¿Pero qué más da hora o lugar? Si igualmente pasaremos a ser héroes de la paz Tengo ganas de echar a volar Sin sentido, con amigos elegidos de un destino definido Manejado y perturbado por un cuento inacabado Sin saber qué busco de mí Preguntando lejos de aquí y de allí Perdiéndome en un verso que no tiene fin Rompiendo las palabras que nos hacen sonreír Que nos hacen sonreír Salir a soñar Tener que pensar Que ese mundo imposible no podrá ser realidad Mañana tendré Lápiz y papel Para apuntar esos deseos que jamás volveré a ver Y ahora sin pensar Encontré el lugar Que jamás había soñado Ni esperado en ningún lado Ni en regalos de los malos Que me envuelven esos años Que nos quedan por cumplir Sin saber Qué busco de mí Preguntando Lejos de aquí y de allí Perdiéndome en un verso que no tiene fin Rompiendo las palabras que nos hacen sonreír Que nos hacen sonreír Que nos hacen sonreír Y si lo que te hace sonreír Es una mirada Pues mira hacia allí Y si jugué para morir Entonces me espero a jugar contra ti ¿Y por qué no vienes hasta aquí? Si solo llevo dos noches sin dormir ¿Qué puedo decir Delante de una vida Que no dejo de vivir? Sin saber Sin saber Qué busco de mí Preguntando Lejos de aquí y de allí Perdiéndome en un verso que no tiene fin Rompiendo las palabras que nos hacen sonreír Que nos hacen sonreír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!